Ay, que alegre me siento si en mi caballo voy cabalgaño Rodeado de amigos, lindas mujeres van a mi lado Chiquiticas, altas, robias, morenas, solo me encanto Y con mis amigos, y con mis amigos y todas ellas vamos tomando Este paso muy fino mi caballo que lo quiero tanto Él es mi consentido y cuando me bebe viene relincha Son cosas muy lindas que Dios a mí en la vida me ha dado Y en cada feria, como el gato, fiesta, la paz, su alegre vamos tomando Si es tequila o ron, whisky, brande o guaro Corridos, rancheras, guapangos, todos van cantando Y así muy alegres que hoy es vereda vamos pasando Y me siento yo, y me siento yo como el rey de copas en mi caballo Dale caballito Es de paso muy fino mi caballo que lo quiero tanto Él es mi consentido y cuando me bebe viene relincha Son cosas muy lindas que Dios a mí en la vida me ha dado Y en cada feria, cabalgata o fiesta, la paz, su alegre vamos tomando Si mi corazón nunca lo he entregado Es por precaución, soy muy desconfiado Porque soy adicto de las mujeres y los caballos Y les soy sincero, soy muy parrandero y de parra en parra vivo tomando Si es tequila o ron, whisky, brande o guaro Corridos, rancheras, guapangos, todos van cantando Y así muy alegres que hoy es vereda vamos pasando Y me siento yo, y me siento yo como el rey de copas en mi caballo Si es tequila o ron, whisky, brande o guaro Corridos, rancheras, guapangos, todos van cantando Y así muy alegres que hoy es vereda vamos pasando Y me siento yo, y me siento yo como el rey de copas en mi caballo Y me siento yo, y me siento yo como el rey de copas en mi caballo Gracias por ver el video